Pedir a Karen Díaz Luis para saludar a un testigo de lo que ocurrió, un testigo que vio los acontecimientos. Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días, te digo. Sí, buenos días, Alejandro. Cuéntenos, ¿qué vio usted? ¿Qué sucedió? Bueno, yo al final del pedir ayuda del amigo, del señor que se quedó en pana, llegaron los funcionarios. Por eso yo no le presté la ayuda, porque pienso que los funcionarios de la Guardia Ciudadana son los que nos dan la ayuda a nosotros mismos. Entonces, al ver lo sucedido, las personas lo intentaron ayudar, él salía así como corriendo hacia las distintas zonas, como hacia San Ignacio o hacia Galera. Dio más o menos como unos recorridos de 20 minutos y después como que lo agarraron a la fuerza, lo tiraron al suelo y los funcionarios le pusieron como el cuerpo sobre la cabeza o sobre el cuello y ahí fue donde pasó lo ocurrido, porque mataron al ciudadano. ¿A qué te refieres, Alejandro, con un recorrido de 20 minutos? ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, que lo intentaban como agarrar o lo intentaban socorrer, el hombre salía así como metiéndose a la calle, hacia los carros, pedía ayuda, gritaba, en ese momento pues. Ya, esto, el fondo del auto está detenido en la verma, llega la Guardia Municipal y ahí se produce esto que no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero hay... Como un altercado entre la persona que no sé, no sé si no se quería ayudar, si estaba borracho, si estaba pasada de tragos, algo así, pero se metía así como hacia la calle, hacia donde pasaban los autos, entonces los funcionarios le decían como salte, salte de la calle y ahí fue donde como que hubo un momento donde el señor se quiso como escapar hacia un carro y los funcionarios lo agarraron y lo lanzaron al piso pues. Y esto, pero el fondo, el conflicto entre ellos duró 20 minutos, fue algo bien largo. Sí, sí, más o menos, sí, sí duró bastante. Y durante esos minutos... Los funcionarios lo iban recorriendo de aquí para allá, lo subían 100 metros, bajaban, así. Ya, él iba escapando, es decir, finalmente fueron tratando de atraparlo, volvía, pero en el minuto que él duró esto, ¿él pedía ayuda? Porque la familia dice que él creyó que estaba siendo asaltado, ¿él pedía ayuda? Y dijo, no, no, lo que decía, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, y gritaba ayuda, ayuda, ayuda. Y eso fue lo que yo pude escuchar como de la parte adentro del condominio. Ajá. Sí, eso fue lo que más pude escuchar y al final lo que vi fue que los señores lo agarraron y lo lanzaron al suelo y le pusieron como las piernas como en la cabeza y en las piernas. ¿Y tú eso lo viste? ¿Lo viste por tus ojos a través de las cámaras de seguridad? Sí. Cuando los guardias de seguridad lo reducen en el suelo. Sí. ¿Lo viste con tus ojos o con la cámara? No, con la cámara de seguridad. Ya, la cámara que el condomino tiene hacia afuera y tú lo ibas viendo en el minuto en que sucedía. Ajá, exacto. Y cuéntanos una cosa, Alejandro, después, ¿qué es lo que hacen estos guardias? Cuando ya está el cuerpo... Yo me entero de la situación que el señor falleció porque yo vi la cámara, vi los guardias de seguridad, vi la cuestión. Cuando lo estaban como que yo pensé que era un delincuente el señor, no sé, o sea, eso fue lo que me pasó por mi mente. Cuando lo están agarrando, entonces yo me fui para mi casa y después, con malas horas, llegaron los carabineros aquí a la puerta pidiendo que le dijera que había sucedido y al señor se lo llevaron en un ambulante. Entre que el hombre aparentemente queda sin respiración y llega a la ambulancia, ¿cuánto tiempo pasó? Como 40 minutos sería, 30 minutos. ¿Y ahí estaban todos los guardias en el lugar? Sí, ahí estaban los guardias y estaban también los funcionarios del carabineros. ¿Ya? ¿Carabineros llega luego? Sí, luego de que llaman a la ambulancia. Pues antes de que llegue la ambulancia ya estaban los carabineros acá. Ya. Así, bueno. Y una cosa bien importante, Alejandro, ¿a ti te ha tomado declaración carabinero o fiscalía o no? Los carabineros vinieron ayer justamente y se llevaron como las grabaciones y me tomaron los datos de lo que yo había dado, o sea, lo que se ve en las cámaras. Ya, perfecto. Bueno, Alejandro, queremos agradecerte mucho que hayas conversado con nosotros y yo creo que, claro, tu testimonio es muy importante para esclarecer este caso, ¿no? Buenos días, Alejandro, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de tema, son las 9 con 57 minutos, pero nos vamos a quedar muy atentos a esta información, ¿ah? Y nos vamos con Dani Muñoz, porque está en Maipú, hoy día es el día de la alegría. Así es, pues, hoy día es el día de la alegría, a veces nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta estar felices, estar alegres, pero la verdad es que hoy día se celebra la alegría y nosotros vamos a ir a Maipú a darnos abrazos, a aceptar a la gente, a los emprendedores, a irlos a buscar. Julio Monse, es que, mira, mire, ¿sabe cuál es su nombre? Irene. Irene, Irene me dice, siempre la veo a usted, le quiero contar la novedad del día, yo creo que la noticia más importante hoy día es el día de la alegría. Ay, qué mejor que celebrarla, ¿o no? Exacto, hay que celebrarlo con todo. ¿Usted qué me dijo ahora? Qué alegría de verte. Qué alegría de verte, ¿cierto? Oiga, póngame una cara de felicidad, una cara de alegría. Eso, para que su hijo, para que la familia le saque las fotos. Ay, sí, 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 yo quedo trabajando en la casa. Eso, oiga, cuénteme un secretito, porque lo está escuchando la Monse, Julito, ¿qué le alegra el día? ¿Qué le hace tan feliz a usted? Ay, todo. La vida. La vida, que mis hijas estén bien, con trabajo, con salud. Nosotros con salud también. ¿Y hace falta algo a usted? Ay, en este momento no, no nada. ¿Todo la sufrir? No, porque lo que falta es material, pero solo de menos. Lo importante es tener buena salud. Sí. Y estar en la familia, con las familias, todos bien. Que las niñas sean profesionales. Sí, mi hija ya es enfermera, la otra está a punto de salir, ingeniería ambiental. Y ahora voy apurada y te encuentro aquí. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz pero apurada? Y voy pensando, voy por allá, vengo por allá y te encuentro aquí. ¿Te vi en PH el otro día? Sí. Sí. ¿Le gustó, no? Sí, me gustó. ¿Quedó feliz? Se encuentro súper espontánea, sí. Ay, linda, preciosa. Bueno, Julio, sea Salamón, también los veo. ¿Quedo feliz cuando vio PH? Bueno, sí, sí, me quedé un poquito dormida, pero sí. Aburrida pero feliz. Aburrida, pero feliz. No, sí, en realidad. Qué bueno, pero ahora voy apuradita. Que le vaya bien, preciosa. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien a todos. Que le vaya bien. Ya. Voy a empezar a caminar aquí por Plaza de Maipú. Oye, Monse y Julito, quiero hacer una invitación. Que la alegría es un estado interior, ¿ah? Eso es lo que uno tiene que trabajar, la alegría. Sí, un estado interior.